Cerrado con candado, así se puede ver el portón del Islote de la Fermina desde esta mañana y que hasta ayer estaba abierto y permitía el acceso de personas e incluso hasta turistas con el consiguiente riesgo para la salud de las personas y la propia muestra del abandono de nuestra capital a los turistas que nos visitan. El propio concejal Rafael Juan González reconocía hoy en la entrevista al día los problemas que han tenido con los actos vandálicos que obligan el cambio de candado casi semanalmente. Bueno, es más de lo que nos pasa en la ciudad, hay un vandalismo importante en esta ciudad de gente de romper y destrozar. Evidentemente eso es una zona que está abandonada y peligrosa. Nosotros reponemos el candado casi semanalmente. Ayer en cuanto me lo comunicaron volví a llamar a obras para que viniesen a cerrarlo y poner un candado nuevo y espero que dure, sobre todo para evitar accidentes, que es el peligro que se puede transmitir o puede pasar. La gente que cruce por ese puente en el estado en el que está y encontrarse la obra del islote abandonada, sucia y en mal estado y rota, totalmente destrozada. El propio González informaba que se esperaba que se aceleren los procesos de concesión del islote al grupo empresarial privado que permitiría la puesta en marcha del acuario en esta zona privilegiada de la Marina Recifeña. Gracias.